por acompañarnos. El exgobernador Blakoyevich pidió el perdón del presidente, como saben, pero no es el único. Nuestra cadena hermana, NBC, confirma que la Casa Blanca ya prepara los documentos para el posible indulto de la sentencia de decenas de personas. En cuanto a Blakoyevich, envió el martes su petición formal en que pide a Trump la reducción de su condena, que es de 14 años. Esta tarde, varias personas aquí en Chicago intentarán persuadir al presidente. De hecho, marcharán y camparán en San Isidro y Richmond en Ravenswood, Maynard, donde solía vivir cuando era gobernador. Si Trump no actúa, no será puesto en libertad hasta el año 2024.